El día 15 hay dimensión Gracias a nuestros invitados Que agradecemos al profesor Rafael Medina Director regional del Centro Universitario CURNE Extensión de la UAS También al licenciado Pedro Núñez Quien es contador Mira, Veloz, ya para finalizar Lo que es este programa El día de hoy Que entiendo que ha sido muy provechoso Vamos a dejarlo, señor director Con la imagen número 4 La entrevista que le hicieron al doctor Rivas Quien es el director del Centro Médicos Siglo XXI Eso fue con la visita que estuvo el ministro La semana pasada, especialmente el jueves Y queremos que ustedes escuchen Las palabras del doctor Rivas Porque este centro ha sido uno de los más activos En cuanto a esta lucha contra el COVID Y de lo que ha sido más atacado Porque ahí han fallecido Una gran cantidad de personas Lamentablemente afligidas por este COVID-19 Aunque el ministro Más temprano, esta mañana El ministro de Salud Pública Carla Sánchez Dijo que el Centro Médicos Siglo XXI Ha hecho una reingeniería Dentro de sus instalaciones Para poder aislar Lo que está con el virus Lo que está en emergencia Y hacer una estructura Bastante estable Y poder darle servicio Porque al principio Fue todo muy confuso Así que vamos a dejar esta entrevista Y con esta despedimos el programa de hoy Veloz Para mañana Mañana tenemos al empresario Al joven empresario El ingeniero Jason de Jesús Que nos va a hablar de su experiencia de vida Donde él, su esposo Y sus hijos fueron positivos de COVID Y que se ha recuperado Entonces vamos a hablar con él En el día de mañana El miércoles También tenemos al Pastor Disla En la primera parte Para que en medio de la semana Podamos hacer una bendición de esto A nombre de Veloz También de Mayelin De Raquel Que no estuvo con nosotros Que está viendo A través de Telenor Agradecer a esta empresa Como siempre A nuestro compadre Julio Vargas Eugenio Vargas Ahí están los saludos Que le mandó el ministro También a mi suegra Marisa Vargas Y a mi cuñado Carlos Vargas Y a mi esposa Narda Que también está en sintonía Vamos entonces a dejarlo Con esta entrevista Y con estas declaraciones Mejor dicho Y nos vemos mañana A las 11 por aquí Si Dios quiere A ver cómo estamos funcionando A darnos su apoyo Y a felicitarnos Por el trabajo Que hasta este instante Con el apoyo De los médicos especialistas Hemos podido brindarle A la comunidad Realmente Realmente Perdón Los casos Que se están presentando Aquí Están viviendo Más o menos personas Con problemas En esta semana En esta semana Y la que viene Esperamos más casos Se esperan más casos En esta semana ¿Y las pruebas Se están aplicando? Sí Desde el lunes Sobre todo Desde el lunes Para acá Ha habido una combinación Del sector privado Con el sector público Y en este instante A todas las personas Que tienen indicación Se le está haciendo La prueba de PCR Y hoy Y hoy se inició Con la prueba rápida A todos los colaboradores De la institución Y que conten Que me la acabo de hacer Y estoy negativo Yo también Por lo tanto Por lo tanto El asunto es Que hay que seguir trabajando Pero no confiarse Hay que tener Las medidas de precaución Hay que mantener Hay que mantener la distancia Hay que lavarse las manos No salir a la calle Porque fíjate Que nosotros tenemos Hasta ahora Un gran equipo De médicos Y enfermeras Trabajando Y realmente La posibilidad De tu contagiarte Es muy poca Aunque estés trabajando Con el paciente Si tú tomas Las medidas Del lugar Y no te expones Porque la exposición Es cuando alguien Está sintomático Que tú coges confianza Y te le acercas Y esa es La fuente de contagio Por eso Hay que quedarse En su casa Y obedecer Las normas Que el Estado Está pidiendo En este momento Yo pienso Que si las personas Asumen el reto De cuidarse Y protegerse Nos quedarían Una o dos semanas De pico Y luego comenzaría A bajar Pero este es el momento De cuidarnos Y de quedarnos En la casa Y distanciarnos Y las medidas higiénicas De mascarilla Y lavarse las manos ¿Qué dijo el ministro Sobre las reflexiones Que han estado sucediendo Que lamentablemente Con falta de tiempo O de pruebas No se sabe Si me hubieron De COVID O de otra Afección De salud Lo primero Que debemos Tener en cuenta Para poder Darte esa respuesta Es Que una pandemia Es algo Que nuestra generación No había vivido Está en los libros Han habido pandemias Pero las pandemias Aparecen Y en el principio Llegan muy rápidas Y no te da tiempo A ti A prepararte Del todo Entonces En el inicio En el inicio Teníamos más limitaciones Sobre todo En las dos primeras En las últimas Tres Las dos semanas Del medio de marzo O sea Del 13 Al 25 de marzo Teníamos más limitaciones Por los medicamentos Por los biológicos Pero luego Las cosas Ya han ido buscando Un acomodamiento Donde tanto Los centros Que están En Santo Domingo Como los que están En Santiago Como nosotros aquí Estamos aplicando Prácticamente El mismo protocolo Y un dato importante Es Que aunque Si ha habido Dificultad Para hacerle La 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 prueba De PCR A la mayoría De los pacientes Lo cierto Es que todos Los pacientes Que nosotros Hemos internado Lo hemos internado Ya sea En cuidados Intensivos O ya sea En cuidados Intensivos Intermedios En base A los hallazgos De tomografía Del pulmón Y hoy en día El hallazgo De tomografía Del pulmón Para fines De manejo Del paciente Es mucho más Importante Que el que la prueba Esté positiva O negativa Y eso precisamente Esos cambios Radiológicos Y de laboratorio Son lo que Le han permitido A los Intensivistas A los neumólogos Y a los internistas Y a los A hacer El mejor Tratamiento Del paciente Y por eso Ahora vemos Que la tasa De mortalidad Tiene que comenzar A bajar Por eso Cuando comenzó Esto Yo dije Señores No nos alarmemos Con las cifras Que ahora salen A primera A primera Luz De primer impacto Sino que tenemos Que tenemos que esperar Que pase el tiempo Para ver Cómo es Que se va a ir Comportando Entendemos Nosotros Que en este momento El equipo De médicos Enfermera Que estamos manejando Los pacientes Estamos más conscientes Estamos mejor Organizados Y el pronóstico Tiene que ser Mejor Claro Hay personas Que van a fallecer Hay personas Que van a fallecer Sobre todo Personas De más de 60 años Y personas Que tienen Otras comorbilidades Como problemas Cardíacos Como diabetes Como hipertensión Obesidad O gente Que andamos fumando Jucca Entonces Esas son personas Que ya tienen Sus pulmones dañados Y tienen un peor Pronóstico Pero realmente Ya en esta semana Y la semana pasada Comenzamos a ver Mucho mejor Y en este momento Podemos decir Que casi a todos Los pacientes No casi A todos los pacientes Internos Se les está realizando Su prueba de PCR Ya sea porque la haga El Ministerio de Salud Pública O porque la haga El nivel privado Bueno Gracias doctor Ramón Mena Riva Ya ha llegado El toque del mediodía El Primo Neri Con su equipo estelar Actualidad Deporte Noticias Cocina Tecnología Te divertirás Y digo Y digo